Y como le decíamos al comienzo de esta primera edición, estamos con gente del autódromo, con pilotos. ¿Por qué? Porque este fin de semana, y a partir de mañana con más precisión, comienza toda la fiesta automovilística del Super TC2000. Así que, antes de ir al sorteo habitual, presento a nuestras invitadas. Marcela Tesore, que es del área comercial del autódromo. Bienvenida, Marcela. ¿Está todo listo? Ya estamos ultimando los detalles. Perfecto. Y, Violeta, permise que es piloto. Exactamente. La piloto más famosa de Ricardone, ¿puede ser? Y ahí estamos, peleando el lugar. Que hizo sus estudios secundarios en el Santa Rosa. Santa Rosa, exacto. Así que vamos a apoyar un saludo a las chicas y a los chicos. ¿Te siguen? ¿Son demandantes de mensajes? Sí, por supuesto. Están siempre presentes, acompañando. Y más cuando hay carreras acá en la zona, que están siempre presentes. Hacemos un sorteo, ¿qué le parece? Perfecto. Bueno, pero antes tengo que decirle, permiso, me ponemos, gente, que el evento automovilístico del año en Rosario vuelve el Super TC2000 viernes, sábado y domingo en el Autódromo de Rosario. Localidades anticipadas con 50 pesos de descuentos en los locales Motor 2. Motor 2. O llamando al 52-26-060. 52-26-060. O al 40-99-6-060. Reitero, 40-99-6-060. 50 pesos de descuento a cada entrada anticipada. Sale 150 pesos la entrada para los 3 días. Y aquellos que quieran participar. Hoy ya sorteamos, antes de ayer 5, ayer 5. Hoy sorteamos 5 más. Que son para entrar los 3 días. Usted puede decir, mañana, el sábado o el domingo. Uno, los tres, como usted quiera. Son suyas. Llamando al 4-36-81-18. 4-36-81-18. Ya mismo. Y ahí le van a pedir los datos. Y después va a poder pasar a buscarla por aquí, por... 9 de julio y Francia. Marcela, me decías, todo listo. Sí, ultimando detalles. A ver, contame. Se espera una gran cantidad de gente. Sí, se espera una gran afluencia de gente. La verdad que estamos muy contentos con las anticipadas vendidas. Quedan muy poquitas. Sí, así que el que todavía no la adquirió, que se apure hoy hasta las 20 horas, como vos nombraste. Sí. En los locales pueden encontrar las direcciones en www.motor2.com.ar. Ajá. Allí ingresan a esa página y están las direcciones de los locales, porque hay en distintas zonas, el que le quede más cerca o al teléfono que usted mencionó, se lo envían sin cargo. Pueden abonar con tarjeta. Así que no hay excusa. No hay excusa para perderse la fiesta del autódromo en Rosario. No hay excusa, no. Y, ¿hay algún cálculo entre ustedes? ¿Charlan cuánta gente puede pasar por Rosario, por la zona del autódromo en estos tres días? Yo la verdad no manejo esas cifras, pero sé que es mucha gente la que se espera. Estuve charlando con gente de hotelería y, bueno, están muy conformes con... Ah, ¿con las reservas? Sí, con las reservas que se han hecho para este evento. Violeta dice que sí. Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, porque llama la atención el que haya una carrera en la zona, más ya el Super TC2000 teniendo motores V8, que es algo que hay muy poco en lo que es la Argentina, y que esté en la zona es muy importante porque la gente puede disfrutar otro automovilismo. ¿Y cuál es la ventaja o la desventaja de un circuito tan pequeño? Porque parece que en un minuto de pie, o sea, una vuelta, mientras que hay otro, mucho más largo, obviamente, ¿no? Totalmente, pero la exigencia física que tiene el circuito de Rosario no lo tiene ninguna porque hay que estar concentrados continuamente. Ah, bravo. Otro circuito a lo mejor tenés una recta para distenderte y en esta no, tenés que estar continuamente presente y estar relojeando lo que es espejos, todo, para tratar de no perder ninguna posición y poder remontar siempre. ¿Y qué te dijeron en tu casa cuando decidiste ser profesional? ¿O se fue dando de a poco? Se fue dando de a poco. Arranqué muy amateur en karting. Ah, ¿sí? ¿A los cuántos años? A los 5 años arranqué. Ah, ya era irreversible el destino, digamos. Totalmente. Empecé en karting, después hice fórmula y bueno, después... ¿Qué es fórmula Renault? La fórmula Renault, sí. Ah, ¿qué la de? Que también va a estar el fin de semana en el autódromo de Rosario. Categoría escuela esa, ¿no? Exactamente. Es el filtro muy grande de los pilotos, aprenden muchísimo ahí. Y hay muchas chicas que corren. Y a nivel nacional, no, y hay dos pilotos nada más. Pero bueno, yo creo que a nivel provincial hay muchos más y se van a ir sumando. De a poco se está armando un espacio muy grande a la mujer. Claro, imagínense que tiempo atrás, esta entrevista, estarían dos hombres, obviamente, alguien del autódromo y un piloto para ver qué pasa este fin de semana. Entonces, ¿todo listo? ¿Todo listo? Todo listo. Y que el tiempo acompañe. Esperemos que siga siendo este clima que es muy bueno para disfrutar el día en el autódromo. Así que esperamos a todas las familias, como siempre, para pasar un muy buen momento y disfrutar de un gran espectáculo. ¿Ha ayudado que primero se corra a Capital Federal o, bueno, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos atractivos muy grandes y dos puntos muy interesantes del país. La Capital fue un circuito callejero que llamó mucho la atención. Y Rosario, que tenemos pocas carreras y ahora se suma. Entonces, eso también es importante. La gente siempre se queda con ganas de ver algo más. Así que, bueno, va a estar disfrutando del fin de semana lo que es el Super TCS 1000, la fórmula y la Punto A. Bueno, ha sido un gusto que estén, ¿eh? Igual, muchas gracias. Bueno, se pusieron nerviosas o algo así. Ahí se ponen nerviosas. Va a 200 kilómetros por hora en una copa y se ponen nerviosas porque no se puede creer. Violeta, por favor. ¿Saludos para alguien, Violeta? No, para toda la gente del autódromo. Y, bueno, decirle mucha sorpresa a todos los pilotos el fin de semana y a los equipos que se den un mejor fin de semana para todos. Gracias, Marcela. No, gracias a ustedes. Seguimos en la primera edición de Somos Noticias.